Hola de nuevo, en la primera parte de este video hablamos sobre las energías peor catalogadas tanto en términos ambientales, por el tema del cambio climático, como por las vidas que cuesta el uso de estos recursos. Comenzamos a hablar de biocombustibles y quedó pendiente el biodiesel. Gracias por tu paciencia, continuamos. En el caso del biodiesel, este deriva en menos óxidos de azufre, partículas suspendidas, monóxido de carbono y otros hidrocarburos al quemarse si lo comparamos con el disel convencional, pero el biodiesel tiene el defecto de liberar más óxido nitroso. En el lado más agradable de esta lista tenemos la energía geotérmica e hidroeléctrica. Las plantas geotérmicas tienen un impacto ambiental relativamente menor al no quemar combustible para producir electricidad, aunque sí liberan pequeñas cantidades de CO2 y compuestos de azufre. Aún así, sus emisiones son mucho menores que las de las plantas de combustible hidrocarburos. Por su parte, las plantas hidroeléctricas no contaminan ni el agua ni el aire, pero sí tienen impactos ambientales por su potencial daño en las poblaciones de peces y plantas al cambiar la temperatura del agua y su flujo, así como al obligar la reubicación de personas y animales que se encontraban habitando en regiones cercanas al dique. Algunas especies como los salmones deben cuidarse para que puedan seguir nadando a contracorriente para desovar. De hecho, en ocasiones se les colocan escaleras para peces. Pero de cualquier manera, la ubicación de la planta puede modificar los patrones de inmigración de distintas especies. También pueden derivar en una menor concentración de oxígeno disuelto en el agua, lo cual, obviamente, es dañino para el hábitat, y también puede derivar en la acumulación de metano, que es un gas de efecto invernadero peligroso, como ya lo platicamos en el video sobre las vacas. La energía solar Muchos de nosotros creemos que la energía solar es la panacea ya que no contamina el aire, el agua ni produce gases de efecto invernadero, pero sí tiene efectos indirectos en el ambiente, por ejemplo, durante la manufactura de las celdas fotovoltaicas, que tienen como subproducto el desecho de algunos materiales tóxicos. Los ecosistemas también pueden verse afectados porque los generadores pueden requerir enfriamiento o limpieza, lo que termina por afectar los ecosistemas, particularmente de los climas secos. Además, un exceso de celdas solares en un ecosistema inadecuado de manera que termines limitando la exposición solar a las plantas de la zona puede resultar en un evidente detrimento del medio ambiente. La energía nuclear La energía nuclear no contamina el aire, no deriva en emisiones de CO2 que nos preocupen por el cambio climático, aunque claro que se obtienen productos de desperdicio nuclear. El combustible usado es altamente radioactivo, de hecho si no fuera radioactivo no serviría, y debe ser contenido en ubicaciones especialmente diseñadas como lo dijeron en los Simpsons, los desechos tóxicos los enterramos donde nadie puede encontrarlos en miles de años. Cuando la planta es cerrada, además, mucho del equipo se considera contaminado con radiación y será también desperdicio radioactivo muy costoso. Estos desperdicios seguirán siendo radioactivos por muchos miles de años, y la zona no podrá ser reutilizada mientras tanto. Las plantas nucleares usan grandes cantidades de agua y vapor para su enfriamiento. Además, los metales pesados y las sales pueden acumularse en las tuberías de estas plantas. Si esta agua se descarga tal cual, los contaminantes pueden afectar la calidad del agua y vida acuática. Algo muy interesante sobre la energía nuclear lo encontré en este artículo de la NASA sobre el tema. Se trata de un análisis histórico de cuántas vidas humanas se han salvado de manera estimativa al sustituir el uso de combustibles fósiles por energía nuclear. Resulta que a pesar de los tres grandes desastres nucleares que conocemos, el uso de energía nuclear se equipara con salvar 1.8 millones de personas entre 1971 y 2009. A ver, ¿cómo está eso? ¡Va otra vez! Les decía hace rato que hay muchas afectaciones a la salud por el uso de combustibles fósiles, entonces en este artículo se comparó cuánto más combustible fósil tendría que haberse usado si la energía eléctrica que se ha generado en plantas nucleares también hubiera sido generada por los combustibles fósiles. La conclusión es que en este proceso de sustitución energético 1.8 millones de personas no murieron. También se ha evitado la liberación de 64 gigatoneladas de CO2. Claramente estamos en un muy mal lugar en el tema del cambio climático y el CO2, pero sin la energía nuclear estaríamos bastante peor. En el 2011, que había 440 plantas nucleares produciendo electricidad en todo el mundo, el profesor Derek Abbott se preguntó si se podían cubrir las necesidades globales solo con plantas nucleares. El resumen corto es que no, no se puede. Y me parece que él preferiría que se apostara a la energía solar. Puedes leer el resumen completo en la referencia que te incluyo en la descripción del video. Te lo comento porque me pareció muy interesante y al final de cuentas creo que una mezcla entre distintas tecnologías es a lo que le tendremos que apostar. Energía eólica El viento es quizás la fuente de energía más limpia que tenemos a nuestra disposición, aunque durante la producción del propio equipo se necesita energía que quizás no fue energía limpia, pero bueno, no produce contaminación de aire o agua y no consume ningún tipo de combustible para generar electricidad. Además la vida útil de un generador eólico puede ser alrededor de 25 años. El impacto más serio y no es cosa menor de la energía eólica es la mortalidad de aves y murciélagos que eventualmente se estrellan contra las turbinas. Esto ha inspirado cambios en los diseños de las aspas de estas turbinas para que no se atoren las aves. Y también el área de las aspas se ha aumentado para que un giro más lento en estas sea suficiente para generar electricidad, lo cual también disminuye los riesgos de colisión. Los pronósticos actuales como el de Bloomberg indican que solo por el tema de costos y el propio mercado, oferta y demanda, para el 2050 el carbón y la energía nuclear ya habrán desaparecido como fuentes energéticas en los Estados Unidos y en su lugar se utilizará principalmente energía solar y eólica ya que sus costos siguen bajando. De hecho te muestro en pantalla cuál es la fuente energética más barata de este año en varios países. Existe la posibilidad, una posibilidad, de una tecnología distinta, la afición nuclear de la cual de hecho te llegué a platicar en uno de mis primeros videos de divulgación porque tuve la fortuna de visitar un laboratorio en el cual se está investigando. Sin embargo, la posibilidad de que lleguemos al desarrollo tecnológico óptimo en pocos años es baja. Desde mi perspectiva personal, el tema de la emergencia climática tendría que significar invertir mucho más dinero en el desarrollo de ciencia y tecnología orientada a eficientar y bajar los costos de los procesos energéticos, los procesos energéticos limpios o los más limpios que tenemos. Y necesitamos trabajar juntos como planeta para efectivamente lograr esto. O lo hacemos hoy por las buenas, antes de que la situación se ponga más color carbón, o lo haremos mañana cuando nos alcance la crisis climática por las malas, o no lo hacemos nunca. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Por el momento estoy intentando publicar regularmente los domingos para que me acompañes aunque no te llegue el aviso. Gracias por tu atención, por tu difusión y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!